Bajo las cámaras de Afirma Records, se llama ¿Dónde están? Pasan meses y cuentos los días, tus recuerdos, tu melancolía Aquellas noches que soñamos, que juramos repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes ya a la casa, siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados, era cierto, no lo sé ¿Qué quedó en tu interior? Ese tiempo ocurrido, no fue tiempo perdido, te di el corazón ¿Dónde están esas cartas, esas flores, detalles? ¿Dónde están las llamadas, las visitas normales? ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? Y somos Consagrado Music 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 ¿Dónde están esas risas, ese amor que vivía? ¿Dónde están los paseos, los momentos, lo tierno? ¿Dónde están nuestros cuerpos al estar ya de cerca? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están promesas?